El jueves nos vemos de nuevo, pero como siempre lo hacemos con un cierre musical. Hoy es con un artista jovencito, jovencito, de Lorca, pero con un talento, pero vaya talento. Él es Lazarico. Hola Lazarico, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de tenerte aquí. Oye, tienes un arte que no puedes con él. Bueno, se intenta tenerlo, pero no sé, queda todavía mucho. ¿Lazarico, cómo te llamo? ¿Lazarico o Lázaro? Pues Lazarico mismo. Lazarico, tu nombre artístico. Lazarico, tú empezaste como músico, como guitarrista, pero ahora ya estás cantando. ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Pues cantando llevo un año, más o menos, cuando empecé a componer mis propias canciones. Y pues nada, ya tocando la guitarra llevo alrededor de unos 11 años, 10, 11, por ahí ando. Ah, pues lleva por casi toda la vida en el mundo de la música. ¿Cómo se te despertó este deseo de estar en el mundo musical? Pues es que digamos que la música siempre la he llevado como desde pequeño. Porque mi padre escuchaba mucha música, le gusta mucho, mi madre canta, entonces como que la he llevado siempre. Entonces que empecé a tocar la guitarra y ya pues hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que ahora no solamente tocas la guitarra y cantas, sino también compones tus propias canciones. Sí, compongo también y además de eso ya toco también otros instrumentos. Como por ejemplo el piano o la batería. Ah, bueno, ¿eh? Estupendo, o sea, completísimo. Ya le decía a ustedes que era un artista bien completo. Lazarico, ¿y cómo se te ocurren las ideas a la hora de componer? Pues a la hora de componer, lo que suelo hacer es cojo, me voy a mi estudio, entre comillas, y entonces cojo la guitarra y me creo una base instrumental y ya pues sobre esa base voy cantando y pues ya está, a lo que salga. ¿Te lo has dejado llevar? Claro, a lo que salga, a lo que diga la mente. Muy bien, y el corazón, ¿no? Exactamente. Muy bien, Lazarico, ¿cuál va a ser el trabajo que quieres mostrarnos hoy? Pues hoy me gustaría mostraros el siguiente, que la grabé con un colega, que le di la grabación. Y por nada, ahí está, para que la quiera escuchar, está por YouTube, que próximamente también está cociendo el tema, lo que sería, lo que sería para subirlo a las redes sociales como Spotify, o Deezer, iTunes, y ya pues eso. Esperando a que esté ya para poder subirlo. Para subirlo, muy bien. Lazarico, cuéntale a la gente dónde pueden escuchar tus trabajos, tus temas musicales. Pues en todas las redes sociales, si ponéis Lazarico, pues va a aparecer mi música, o mi perfil de Facebook, o mi perfil de Instagram, o Spotify, por ejemplo, también si ponéis Lazarico, o aparece ahí mi música, que tengo dos temas subidos, y pues nada, ahí está, para quien lo quiera escuchar. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por estar aquí en el programa contigo. ¿Sabes que tienes las puertas abiertas para cualquier otro lanzamiento? Pues puedes contar con nosotros y aquí lo mostraremos. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, y a ustedes, nos vemos el jueves. Y recuerda, si eres artista también, como Lazarico, cantante, músico, bailarín, y quieres mostrar tus trabajos, pues escribe, pongo WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla, como ha hecho Lazarico, o en redes sociales, por Instagram, por privado, y también mostraremos tus canciones y tus trabajos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Los espero el jueves. Ánimo, fuerza, seamos responsables, que de todo se sale. Y tú, que estás ahí, quédate conmigo, ¿vale? Porque contigo, la vida, es mucho mejor. Nos vamos bailando el tema de Lazarico. ¡Adiós!